MIRA es Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones. Es un sistema de monitorización y de representación gráfica que desarrolló el SINAE para diversos eventos. Una es la disponibilidad de camas, la disponibilidad actual de camas de cuidados críticos de adultos, que surge de la disponibilidad teórica global que tiene el sistema, menos las camas que no están funcionando en ese momento. Esa es la disponibilidad global de camas. De esa disponibilidad global de camas hay algunas que están ocupadas por pacientes con COVID, otras que están ocupadas por pacientes con otras enfermedades que no son COVID, o que tenga una infección respiratoria aguda grave, que es lo que van a ver como IRAC, y quedan por supuesto un número de camas que son las disponibles o libres. Dentro de esas camas disponibles hay camas que son directamente para pacientes COVID y otros que son para otras patologías. Y después hay una representación gráfica de cuál es la ocupación global de camas, expresada en un porcentaje, y cuál es la ocupación de camas por pacientes COVID, también representada en un porcentaje. Cada prestador tiene un usuario, ingresa la información de su hospital o de su mutualista, y de forma que todos los días a la hora 17 se trata de que esa información esté actualizada, o sea que tendríamos una actualización diaria de la información llenada por los propios prestadores en el sistema.